Sí, como mismo dijiste, estamos acá en la oficina de promoción y asistencia social en calle Almafuerte 745 en nuestra ciudad. Hoy recibiendo una vez más a Nelly, que bueno, ya viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Planteamos esta acción porque veíamos que había una necesidad tal vez de muchas personas que necesitaban hacer algún trámite puntual que después Nelly se va a encargar de especificar y de aclarar bien cuáles son los temas que hacen. Siempre, bueno, tiene que ver y relacionado con todo lo que tiene que contar con este jubilatorio, de pensiones y demás. Y bueno, este es un servicio más que estamos brindando desde el municipio, puntualmente desde la oficina de promoción y asistencia social. Es un servicio que sumamos al trabajo periódico y diario que venimos haciendo. La idea es que Nelly pueda venir de manera periódica también a nuestra ciudad. Vamos a darlo a conocer con anterioridad para que todos quienes tengan algún tipo de duda o consulta se puedan acercar. Y es un trámite que para quienes vienen a realizarlo es totalmente libre y gratuito. Eso es algo que tenemos que destacar. Nelly viene a aportar toda su experiencia sobre este tema y la verdad que para nosotros es una satisfacción que pueda seguir viniendo. La idea es que esto que comenzó pueda mantenerse por un tiempo. Y bueno, es una, como te decía, una acción más que venimos brindando desde el municipio. En este caso de la cuestión social y todo lo que tiene que ver con trámites jubilatorios y demás. Porque veíamos que era una necesidad y era algo que podíamos sumar. Acá no se viene a competir absolutamente con nada. Acá es un servicio más que incluso se viene a sumar a los tantos que hacemos de manera periódica y diaria. Y aquí en la oficina de la promoción y asistencia social y para nosotros es una gran alegría. Se nota que hay una necesidad porque hace apenas 5 minutos que está Nelly aquí y hay por lo menos 10 personas esperando. A las personas mayores también se les dificulta un poco más tener que viajar en caso de hacer trámites. O por ahí con los montos de las jubilaciones acceder a un profesional y pagar la consulta. Obviamente también apuntamos a eso porque eran consultas que recibíamos de manera permanente en este lugar. La gente asocia que lo social y la promoción se trabaja en este lugar. Y bueno, cuando venían aquí y con la charla que teníamos con Gabriela siempre surgía esta necesidad que venían a preguntar sobre acciones de jubilación que se podían responder hasta cierto punto pero ya algo más específico necesitábamos el asesoramiento de un perro ejeccional. Y bueno, ahí pensamos en Nelly. Como te decía, veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, aquí está. Es un servicio más. Así que para nosotros es una alegría. Y obviamente invitar a todos los quienes necesiten hacer un trámite específico del cual se va a pasar a explicar a continuación. Se puedan acercar. La idea es que pueda venir de manera periódica. Y bueno, utilizar este servicio que vuelvo a repetir. Es una acción más que hacemos desde el municipio con carácter libre y gratuito para quienes vienen y se acercan a este lugar. Bueno, doctora. Muy buenos días. Bienvenida a San Carlos. Y nos podría contar un poco, bueno, cuáles son los trámites o el asesoramiento que usted brinda aquí. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias a vos. Gracias al intendente por este espacio. Pero sobre todo destacar el servicio que da el gobierno a la comunidad. Porque debido a la situación económica que estamos en un estado de vulnerabilidad, la verdad que cuando atiendo a la gente está muy agradecida porque puedo evacuarle a algunas consultas o realizar, sacar turnos o tienen muchas dudas con respecto a los recibos de cobro, qué es lo que le están pagando, qué es lo que le faltan pagar. Y realmente desde la profesión uno le puede facilitar. Quiero destacar también el apoyo del personal que trabaja acá. Porque esto no sería posible yo sola, por más, porque sin Gabriela y todo lo demás no podría ser posible. Y también la tarea que hace la municipalidad de la falencia del estado nacional, provincial, municipal, es justamente evacuar todo eso porque si no tendrían que pagar traslado, irse a Santo Tomé, ir a Santa Fe para evacuar esas consultas. Así que lo mío es profesional. Yo únicamente me dedico a mi profesión. Soy abogada, especialista en previsión. Y todo lo que está a mi alcance pongo al servicio de la comunidad de San Carlos. Que realmente es un gusto porque, como vos bien dijiste, hay mucha gente, hay muchas consultas y por lo que veo me voy siempre con una sensación muy linda porque no vienen con quejas, sino que vienen a recibir este servicio que está dando la municipalidad. Una duda muy frecuente es cuándo empezar a preparar las cosas o cuándo sería propicio venir a consultar por la jubilación. ¿Cuándo ya se cumplió la edad? ¿Cuándo faltan años? ¿Cuál es el momento ideal, digamos? Mirá, siempre las consultas hay que hacerlas periódicas. Es como los controles de los médicos, es así. ¿Por qué? Porque las leyes van cambiando y tienen un periodo de vigencia. Hoy por hoy, por ejemplo, hay una ley vigente, unas moratorias, la cual no solamente para la gente que está en condición de jubilarse, sino para todas las personas que tengan mujeres mayores de 55 años, mayores de 60, que a uno la ley le permite regularizar periodos que no tienen aportes. Y siempre, en tema previsional, todo va cambiando, continuamente las leyes van cambiando. Entonces, si tienen alguna duda y tienen un lugar en el cual no tienen ningún costo económico y se pueden sacar todas esas dudas, es el momento. Es distinto cuando uno tiene que poner y apagar una consulta o algo. Yo creo que este espacio, lo que sí a veces veo que la gente viene y como que el tiempo corre, porque yo le dedico todo el tiempo que necesita la persona para que entienda el caso. No tengo horario de irme, así que si alguno se cansa, que haga un trámite, vuelva después. Acá voy a estar colaborando con eso. Es decir, que no hay turno. Es el horario, hay que venir y es por el orden de llegada. Mira, lo vamos manejando, lo vamos viendo. Hoy por hoy, las chicas pusieron un horario, como para que no vengan todos a las 10 de la mañana. Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a las necesidades y a las consultas que hagan a cabo la municipalidad. Realmente yo no lo puedo manejar a eso porque lo maneja el gobierno. Realmente yo no lo puedo manejar a eso porque lo mueve a ella. Gracias.